¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a recuperar información que ha sido borrada y formateada de una llave. Así que no te pierdas este vídeo, ¡vamos allá! Hoy te presentamos Isus Data Recovery Wizard para Mac. Una solución completa y fácil de usar para recuperar datos perdidos. Con esta herramienta puedes restaurar archivos eliminados accidentalmente, discos formateados e incluso particiones perdidas. Todo de una manera rápida y sencilla. El proceso es simple. Localiza el dispositivo desde el que deseas recuperar los datos, ejecuta un escaneo profundo y finalmente selecciona los archivos que quieras restaurar. Isus admite una amplia gama de formatos incluyendo documentos, fotos, vídeos, música y más. Además, permite la previsualización de archivos antes de realizar la recuperación. Pero no te preocupes, porque te voy a explicar paso a paso cómo recuperar tus datos. Sin embargo, la versión gratuita de esta herramienta tiene ciertas limitaciones. Solo puedes recuperar hasta 2 GB de datos, lo cual es ideal para recuperar archivos pequeños, pero si necesitas más, deberás considerar la versión de pago. Además, la versión gratuita no incluye funciones avanzadas, como la recuperación de datos desde Time Machine o almacenamiento en la nube. Si bien la versión gratuita ofrece buenas prestaciones, la versión completa es ideal para aquellos que requieren más capacidad de recuperación y opciones avanzadas. Isus Data Recovery Wizard es ideal para usuarios que buscan una herramienta efectiva, intuitiva y sin complicaciones para Mac. Ahora vamos a ver cómo instalar esta aplicación. Descargando el archivo desde su web oficial, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, vamos a realizar el proceso de su instalación en nuestro Mac. Bien, pues realizar la instalación en Mac es súper sencillo. Solo tenemos que descargar el archivo de instalación de MG, que le vemos aquí, pinchamos dos veces, se nos abre el instalador y solo hay que pinchar dos veces en el instalador. Nos pide una serie de permisos que los aceptamos y vemos que se instala la aplicación en nuestro Mac. Nos sigue pidiendo alguna que otra contraseña, le damos a aceptar y listo, ya tenemos el programa instalado en nuestra Mac. Así de sencillo. Bien, pues vamos a empezar a hacer las primeras pruebas con una llave USB que acabo de pinchar en el Mac. Aquí la tenemos, una llave que pone sin título. Si pinchamos dos veces, vamos a ver que está totalmente vacía. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer va a ser coger una serie de archivos, seleccionamos unas cuantas imágenes y las echamos dentro de la llave. Como vemos, los archivos ya se han cargado dentro de nuestra llave USB. Perfecto, ahora nos vamos a ir a una herramienta que tiene el Mac que es para formatear, que es la utilidad de discos. Ojito, que vamos a seleccionar solo lo que es la llave USB y le vamos a dar a formatear o a borrar disco. Aquí lo vamos a dejar como está y le vamos a dar a borrar. De esta manera, cuando termina el proceso y damos otra vez a la llave, vemos que no hay ningún archivo. Claro, acabamos de formatear la llave. Expulsamos la llave. Y ahora vamos a arrancar el programa para recuperar los datos. Con el programa encendido, vamos a enchufar la llave y vemos que aparece aquí. Miradla, ya aparece aquí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar contenido directamente dentro de nuestra llave USB. Y dejamos que lo analice. Esperamos un poquito. Y aquí ya podemos observar que hay un listado de archivos que curiosamente estaban dentro de la llave. No solamente lo que son las fotografías, sino otros archivos que había anteriormente en otros formatos. O sea que esto es una pasada. Tan solo hay que decirle que queremos recuperarlo en la carpeta que queramos y a partir de ahí le damos a recuperar. Como hemos dicho antes, la capacidad de recuperación en la versión gratuita está muy limitada. Por lo cual, si ves que es algo que tiene que ser muy gordo, yo que tú pagaría por ello. Porque los datos que se pierden, hay muchas veces que no tienen precio. Te dejo el enlace del programa en la descripción del vídeo. Si lo que quieres es recuperar información que has perdido, este, sin duda, es tu programa. Y ahora, ¿pero no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Chau.